La esperanza está suprema, si quiere ponerle el lesbo, lo leen. Bien librados sería una dicha doble, esta esperanza, esta bienaventurada esperanza, ¿sí? Forma prolongada del podático significa lo mismo, ¿sí es esa? Fíjese, supremamente bendecido, ¿sí? Es la esperanza suprema, esta es la mayor de todas, supremamente bendecido, ¿sí? Afortunado y bien librado. Este no está librado a media, el que tiene esta esperanza fue libre completo, no es que tiene libre algunas áreas y otras, no, ¿sí? Este está bien librado, ¿sí? Y dichoso, glorioso. Otros diccionarios dicen doblemente dichoso es un bienaventurado. Entonces nos conviene esta esperanza, ¿sí? La de la bienaventurada. Diga, la misma esperanza y la bienaventurada, ¿sí? Entonces necesitamos tener la misma y la bienaventurada, no cualquiera, porque podríamos tener en conjunto la misma y ser, ¿sí? Menos suprema que esta. La idea es que tengamos la suprema, la bienaventurada, ¿sí? Bueno, fíjese, dice una esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Usted sabe que el Señor nos ha hablado de las bienaventuranzas, ¿sí? Conocemos las bienaventuranzas y fíjese, mayormente nos habla individualmente, ¿sí? Por ejemplo, bienaventurado él, pulanito que haga tanto, bienaventurado él, ¿sí? Nos habla individualmente en las bienaventuranzas que el Señor dijo, son nueve esas en total, ¿no? Bienaventurado Armando, bienaventurado Marcos, bienaventurada Mari. El asunto de que acá nos habla como cuerpo una esperanza que es bienaventurada y es la misma esperanza. Tengo que primeramente ser una bienaventurado. Yo tengo que reconocer de buscar esas dobles bendiciones personales, tengo que buscarla. Pero después tengo que buscar esta, la que es del mismo cuerpo, ¿sí? Y que es la suprema de todas. Y la vamos a buscar justamente por la palabra bienaventurada. La vamos a buscar por la palabra bienaventurada porque necesitamos aprender que el Señor quiere que vayamos a una misma, ¿sí? Y que sea la suprema, la que esté sobre todo y que se distinga de las demás. Que se vea la diferencia. Tenemos que mostrar, tenemos que verla. Nosotros tenemos que ver la diferencia, ¿sí? Como iglesia, como cuerpo o como nación, como usted le quiera llamar. Porque la Biblia a veces habla de que es un cuerpo, que es una iglesia o que es una nación, ¿sí? Y eso es unidad entre todos. Fíjese, busque Cantares 6.9. Vamos a mirar que hay diferencia entre esta, entre esta esperanza que es la suprema. Cantares 6.9. A ver, vamos a leer un poquito más arriba. A ver, no, desde el 8, a ver. Fíjese, dice, 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Más una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, ¿sí? Las reinas y las concubinas la alabaron. Habían muchas mujeres, muchas mujeres tenía Salomón. Usted sabe que Salomón es figura de Cristo, ¿sí? Figura de Cristo y su amada es figura de la iglesia. Ahora dice acá que tenía muchas, muchas mujeres, muchas reinas, muchas concubinas, muchas doncellas, ¿sí? Como tener muchas, tenía muchas, pero bienaventurada, ¿cuántos tenía? Una sola que manejaba la esperanza bienaventurada. Entonces, que manejemos la esperanza suprema nos conviene, ¿sí? Porque seríamos parte de aquella amada escogida, ¿sí? Que se difiere de las otras, que las otras, las otras puedan decir, allí está la bienaventuranza. Que las otras puedan ver de que allí está la bienaventuranza. A eso tenemos que llegar. Que las otras la alaben a la que buscan la bienaventuranza. ¿Se acuerda también Proverbio 31, 28, por ejemplo? Póngalo. ¿Se acuerda de ese? Es conocido. La mujer virtuosa, ¿se acuerda? Proverbio 31, 28, habla de la mujer virtuosa. También figura de la iglesia, ¿sí? ¿Quién la hallará? Se levantan sus hijos y la llaman. Entonces, ¿quién la tiene que llamar bienaventurada? Los hijos. Si nosotros, ¿sí? No solamente las otras tienen que mirarla como bienaventurada, que realmente tiene la esperanza suprema con ella, sino que realmente los hijos, ¿sí? Si son hijos, la tienen que ver como bienaventurada. Entonces, quiere decir que le ven la suprema esperanza a ella. Dice de esta, por ejemplo, muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Entonces, esta iglesia, esta iglesia figura de esta mujer de Proverbios 31, esta bienaventurada, dice, muchas hicieron el bien. Como bien, muchas van a hacer bien. Pero tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque el bien que hace esta no es el bien de los hombres, es el bien de Dios. Usted sabe que el hombre siempre ha querido hacer bien, y de hecho hace muchos bienes. Pero el bien de Dios, el hombre no sabe hacerlo. Hay un bien que lo quiere hacer Dios, y la única que lo va a lograr hacer es la amada. Cuando le capte la idea, eso sí. Cuando le capte la esperanza, cuando sepa la esperanza a la que ha sido llamada ella, ¿sí? Y ella va a sobrepasar el bien que pudo haber hecho cualquier hombre, porque Dios quiere hacer un bien. Entonces, necesitamos conocer esta esperanza que es suprema. Sobrepasa cualquier otra esperanza, es mayor que toda, deja al hombre bien librado, dijimos, y lleva o conlleva una doble dicha, doblemente dichoso es el que está en este grupo. Fíjese, vamos a leer Eclesiastes 10, 17. Vamos a tratar de buscar entonces esta bienaventurada. Sabemos que supera a las otras, pero necesitamos verla. Necesitamos ver por ahí lo que no es. Eso nos va a ir ayudando a ver lo que sí es. Eclesiastes 10, 17. Bienaventurada tú, tierra. Fíjese, por eso le dije que a veces la Biblia lo va a llamar iglesia, a veces lo va a llamar cuerpo, a veces lo va a llamar nación, ¿sí? Y acá tierra. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces, esta es bienaventurada, ¿sí? Porque, por un lado, la que le está manejando, ¿sí? La que la está gobernando es hijo de nobles, ¿sí? No es un rey cualquiera. Usted sabe en la Biblia hay algunos se levantaron como rey. No es lo mismo descender de un rey, ¿sí? Levantarse como rey de repente no es lo mismo que nacer de una casta de reyes, ¿sí? Este era de una casta noble de reyes. Es hijo de nobles. Dice, y tiene a sus príncipes que comen a su hora. Y para reponer fuerzas comen, ¿sí? No para beber, ¿sí? Usted sabe que como en el plano natural a veces uno dice, comamos alguna cosita, pero la idea es... Es justificar de que uno quiere tomarse un traguito. Tomemos una cervecita, pero justifiquemos la cervecita, hagamos una picadita. Pero la idea es, la principal es la cervecita, ¿sí? En el plano espiritual pasa lo mismo. Cuando en realidad el propósito de Dios, ¿sí? Es que nosotros comamos. ¿Qué sería comer? La palabra. El comer la palabra, ¿sí? Tiene que ser para reponer fuerzas. ¿Sí? Para reponer fuerzas. No que sea un justificativo de comer cualquier cosita, unas aceitunitas, picamos algo y la idea sería más bien darle al vino. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a mirar versículo anterior. El anterior, el 17. El 16. Hay de ti tierra. Fíjese que le dice bienaventurada tú, ¿sí? O sea, tú sobrepasas con la esperanza, le dice en el verso 17, porque la tierra tiene un rey que es hijo de noble. Pero fíjese, en el 16 le dice hay, hay de ti tierra. Esta no es bienaventurada. Y ahí vemos la diferencia de por qué no es bienaventurada. Hay de ti cuando tu rey es muchacho, ¿sí? No dice que no sea un noble. Sí es un noble, pero es como, es muchacho, ¿sí? Es inmaduro. Usted sabe que cuando uno es inmaduro, ¿sí? Las veces que habla ha hecho este tipo de banquete. Claro, porque es inmaduro, porque no sabe que realmente hay cosas que le perjudican. Entonces, nosotros necesitamos ver esto. Aquí vemos un inmaduro, ¿sí? Es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Hay de ti cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de banquetes y no el de los nobles? Fíjese, busquemos en el 18, en el 19, creo que lo dice. El 18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Acuérdense que la comida era para fortalecerse, ¿sí? Como no se fortaleció, se cae eso. Pero vamos a seguir con el banquete. Dice el verso 19, por el placer se hace el banquete. Y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Está complicado para entenderlo. Por eso busque la LBLA. Está directo. Ahí es. Ponga esa. Fíjense cuando uno banquetea. Bienaventurada tu tierra. Hay de ti tierra. Vamos a ver cuando uno es un muchacho, ¿sí? Cuando uno es inmaduro en estas cosas del Señor. Hay de ti, ¿sí? Cuyos reyes, muchachos, cuyos príncipes banquetean de mañana. Vamos a mirar el 19, que era lo que queríamos ver el banquete. El 19. Fíjense este banquete. Para el placer se prepara la comida y al vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Cuando la Biblia dice que nosotros hay momentos en que somos muchachos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Y así le habla a la iglesia. Cuando somos niños, hablamos como niños, ¿sí? Cuando el otro día se acuerda que hablamos de ser niños maduros en la forma de pensar. Niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Acá vemos un muchacho que es inmaduro en la manera de pensar. Entonces, cuando se es inmaduro en la manera de pensar, en los banquetes, ¿sí? Lo que sobra es vino, ¿sí? Lo que sobra es vino y no hay comida. La comida es poquita, como ese justificativo que decíamos recién. Unas aceitunitas, una picadita, pero el justificativo porque lo que se quiere es beber, ¿sí? Cuando pasa eso, dice, el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Eso es lo que al final termina sucediendo cuando hacemos un banquete de muchachos. Un banquete de inmaduros, ¿sí? En un banquete de inmaduros, el vino, que ya lo vamos a mirar, el vino es figura del gozo de la salvación, ¿sí? Del gozo de la salvación. Pero el gozo de la salvación, yo no lo tengo que confundir con los momentos gratos que yo paso en una reunión. Nosotros hemos confundido esos momentos, ¿sí? O esos momentos proféticos, ¿sí? Donde a la larga, a la larga, ¿sí? El que viene a ser el protagonista acá, vuelve a ser el dinero. Cuando al final y al cabo, la respuesta de todo es el dinero. ¿Sabe cuándo lo hacemos eso? Cuando nosotros decimos, mire, nosotros tenemos que servir al Señor. Porque a ustedes si les sirve al Señor, después el Señor ya va a ver. Lo que usted quería, la casita la va a tener, el autito lo va a tener. Al final la respuesta, ¿cuál era? El dinero. Al final y al cabo, vuelve a resultar que lo que yo no tenía ya, me lo dan acá. Pero el protagonista termina siendo de nuevo, ¿quién? El dinero. Usted sírvale al Señor. Y después va a tener el dinero otra vez. Justamente lo que dijo el Señor. Mi archienemigo. Mamón. Mi archienemigo. ¿Sí? No podés amar a Dios y a la riqueza. Pero esto sucede, ¿sí? Cuando en realidad en un banquete no hay comida. Hay vino. Hay vino. Se le da otro tipo de gozo a la persona. El Señor dijo que en él estaba el gozo. Claro, pero en la palabra estaba el gozo. La idea era de que yo comiera, me fortaleciera, tuviera bien fortalecida mi vida, bien fortalecida mi hueso. Y eso después me iba a traer gozo. Pero si no, cuando no es así, otra vez vuelve a surgir que el protagonista es la respuesta al final y al cabo es el dinero de nuevo, si no. El vino termina cegándote si no tenemos control en el vino, el vino me emborracha. El problema de esto, que yo estoy muy gozoso, cuánto tiempo soluciono el problema, cuánto tiempo yo no lo soluciono el problema. Me voy contento porque me dijeron que después de esto yo iba a tener aquello y me fui más por aquello que por esto. Señor, me dijeron, si vos le servís al Señor, si vos te manejás en esto, ya el Señor te suple toda la necesidad. Y claro, sí, pero no, me fui a por la suplida. Entonces la respuesta al final es el dinero, lo mismo que allá afuera. Entonces cuando no se me da, otra vez sucede lo de allá afuera. El mismo drama. ¿Sí? Ahora, qué distinto es cuando está el bienaventurado, en la bienaventuranza. Fíjese, ya vamos a leer qué dice ahí en el medio, hemos leído, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Ya lo vamos a mirar, ya lo vamos a mirar. Pero quiero volverme a leer lo que pasaba con el bienaventurado, bienaventurada la tierra, bienaventurada la tierra, cuyo rey es de noble cuna. Desde cuna es noble. Busqué primera de Pedro 1.3. Desde cuna es noble. Por eso nosotros necesitamos enseñar a la gente que desde la cuna comience a ser noble. Porque si no pasa lo que nos ha sucedido, son muchachos, banquetean hasta la mañana, puro vino, puro vino. Y otra vez el resultado es que el maravilloso acá es el dinero. 1.3. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese, cuando nos hace renacer, cuando nos hace nacer de nuevo, es para una esperanza como viva. La esperanza esa está viva. Y yo he comenzado a vivir, he nacido, he comenzado a vivir junto con la esperanza. La esperanza va creciendo y yo voy creciendo. Yo voy creciendo y la esperanza va creciendo. Vamos creciendo juntos con la esperanza. Porque una esperanza viva crece. Si está viva, se tiene que desarrollar. ¿Sí? Y crece junto conmigo. Yo crezco junto con la esperanza. O sea, yo he tenido una esperanza cuando recién comienzo en los caminos de Cristo y claro, tengo la esperanza media. No es mala la esperanza que tengo, pero está distorsionada ante la que el Padre tiene. Él tiene una esperanza mucho más grande, la suprema que estamos viendo hoy. ¿Sí? La suprema que la gente no va por esa esperanza, no conoce esa esperanza, se queda en otras esperanzas donde el protagonista termina siendo el bendito dinero. ¿Por qué? Porque no se creció junto con la esperanza. O se creció con una esperanza que no era la correcta. Por eso la palabra es esperanza contra, contra esperanza. Tengo que pelear contra la otra esperanza. ¿En qué puesto mi esperanza tengo que ponerla en la suprema? En la suprema. Entonces, tenemos que ser nobles desde la cuna. ¿Sí? Para que la bienaventuranza esta, para que la esperanza sea la suprema. Hay que crecer junto con ella. Crecer con la esperanza hasta que la esperanza llegue a ser la suprema. Entonces, cuando es así, se imagina, el rey es distinto el que está comiendo a la mesa. Vale. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Va, no sé si vamos bien, pero lo vamos entendiendo. Quiero que me vaya entendiendo. Ya vamos a volver a ver algunas cosas. Fíjese, una de las cosas que decía, vuélvame a poner Ecclesiastes, ese va a ser el texto base, dice... El 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. ¿Sí? El vino alegra a los vivos. O como decía la otra versión, alegra la vida. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en cuanto al que quiera salvar la vida? ¿Sí? Fíjese. El vino, el vino figura del gozo de la salvación. ¿Sí? El vino alegra a la vida. O el vino alegra a los vivos, como decía recién. ¿Sí? El vino alegra a los vivos o alegra la vida. ¿Sí? La salvación alegra a los vivos o alegra a la vida. Pero usted sabe que no puede faltar en la comida el vinito. Tiene que estar el vinito y el mejor. ¿Sí? Pero yo quiero que mire una cosa. Un buen riojano, no sé cuál sería el mejor. A un abocadito, un buen vinito. ¿Sí? Pero uno que me deje coherente. Pero fíjese lo que dijo el Señor Mateo 16, 25. El que quiera salvar la vida, la va a perder. Si la querés salvar, la vas a perder. No la quieras salvar. ¿Qué es lo que nosotros queremos salvar? Queremos salvar la situación que yo estoy pasando. ¿Sí? Quiero salvar el motivo por el cual yo estoy pasando. Yo quiero salvar algo. ¿Sí? Algo que es transitorio en mi vida. Cuando yo quiero salvar eso, le echo mano al vino. ¿Sí? Le echo mano al vino porque yo quiero salvar la vida que estoy llevando, el instante que me está sobrecogiendo, la situación que me está acogiendo, el momento o la situación que podamos estar pasando. ¿Sí? Y yo quiero salvar eso. Y el Señor dice, si vos querés salvar eso, te vas a perder. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero no vayas a querer salvar eso. Si vos no salvas eso, la vas a ganar. Ponga, Mateo 16, 25. Tenemos que entender eso. Si yo quiero salvar la situación, eso, mire, es parte de mi vida. Hay una situación, ¿sí? Hay un momento por el cual usted está pasando. A usted le parece que es su vida, pero es un tiempo de su vida. Es parte de su vida. No es su vida. Pero nosotros a veces hacemos nuestra vida de el momento, de la situación. Hago que la situación sea mi vida. Y eso es un error. Yo no puedo hacer que la situación, por terrible que sea, sea mi vida. Porque así se han cortado la vida muchos. Porque la situación lo superó. Pero una situación no es mi vida. Es un tiempo, es un momento, es una situación. Aún me lleve años. No puede ser mi vida. Y cuando yo voy a querer salvar la situación, cuando yo voy a querer salvar el motivo, y le echo mano al vino, no a la palabra, porque la palabra nunca me va a dar para eso. Mayormente el que me hace funcionar en cuanto a eso es el vino. Es el gozo. Es el gozo, es el gozo que se da en medio de la comida. Es el gozo que se da junto con la comida, ¿sí? Para que usted deposite confianza en Dios para salvar su vida, no para salvar un momento. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. No quiera salvar el momento. No quiera salvar la situación. Eso nos ha hecho ir detrás del vino. No sé si me doy a entender. Espero que sí. O quizás le quede más claro enseguida. Cuando yo voy detrás de la palabra, el verdadero alimento, la palabra dice que en ese banquete se fortalece, uno se pone fuerte, ¿sí? Uno se pone fuerte. Vuelva a ser ahí, Ecclesiastes. La comida es para hacerme fuerte, ¿sí? Si yo estoy fuerte, yo voy a solucionar el problema o el motivo, ¿sí? Cuando yo me ponga fuerte, lo voy a arreglar, lo voy a solucionar desde otro lugar, con entendimiento, con altura, con sabiduría. Dios me va a enseñar a manejarlo. Pero tengo que comer. Si yo no como, no voy a estar fuerte. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, cuando creció junto con la esperanza. Cuando los príncipes comen a su hora. Hay gente que no come a horario. ¿Por qué tenemos horario para la comida natural? ¿Y por qué no tenemos horario para lo espiritual? ¿Cómo cuando, cuando quiera, cuando tengo un tiempo? Así usted hace en lo natural. Come cuando tiene tiempo. ¿Por qué no comemos a horario, al horario de Dios? Tenemos que comer al horario de Dios, ¿sí? Y no, y no para beber, sino para reponer fuerza. Yo necesito la palabra porque esa me va a dar la fuerza para vivir, para saber responder a las situaciones, para saber cómo llevarla. Y incluso ahí está el gozo, porque voy a estar tomando traguitos de vino, ¿sí? Y me va a dar gozo para que yo pueda solucionar las cosas y no se me vengan las cosas encima. A veces es terrible, yo veo algo terrible que no lo puedo solucionar, que es tremendo, todo me pasa a mí. Así uno lo ve. Pero cuando uno está comido, esto es pan comido, la vida es pan comido. Pero uno se tiene que fortalecer, ¿sí? Entonces tenemos que saber de qué, en qué tenemos puesta la esperanza. La esperanza es bien aventurada cuando en la tierra el rey, el rey es noble desde la cuna, ¿sí? Es noble desde pequeño. Siguió la esperanza, creció junto con la esperanza. Ay, papá. Vamos a mirar Salmo 51.2. Fíjese que nosotros tenemos que ver, estuvimos hablando de que el vino es símbolo del gozo, ¿sí? Símbolo del gozo de la salvación. Y también de pacto, porque la copa es pacto, ¿sí? Donde va el vino, donde va puesto el gozo, ese es el pacto. Pero no el vino en sí, el vino es gozo. El vino es gozo. Vuelveme el gozo de tu salvación, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos recuperar el verdadero gozo de la salvación, pero el gozo de la salvación, dijimos recién, tenemos que cuidar el banquete. No es cuestión de que yo haga un banquete con unas aceitunitas justificando que yo lo que quiero es gozo. No. Yo necesito estas cosas, llevarlas con gozo, pero acá, si hay un banquete, la que tiene que preponderar es la comida, ¿sí? Porque la comida nos va a fortalecer. Pero en la comida tiene que haber un vinito. Vuelveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, ¿sí? Tiene que haber un sustento. Un espíritu noble me tiene que sustentar, ¿sí? Tiene que haber una buena comida allí. Y junto con la comida, el gozo de la salvación, pero tiene que haber un espíritu noble, ¿sí? El noble que veíamos recién tiene que ver con la realeza. Pero acá hay otro noble, ¿sí? Este noble no solamente es un bonachón, este espíritu noble que me va a sustentar, dice, es un voluntario, grande y señor. Un espíritu noble, ¿sí? Un espíritu que sea voluntario, grande y señor. Tengo que apelar que el que me sustente tenga esta característica. Si no hay un espíritu voluntario, usted sabe lo que dijo el señor de los asalariados, ¿sí? Cuando hay asalariados trabajando por el señor, ¿qué quiere de eso? La recompensa, ¿sí? Trabaja por algo para que le paguen. Fíjese que más allá de que el espíritu que me esté ministrando, usted sabe que el espíritu está ahí con minúsculas, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo es que aquel que me va a sustentar, ¿sí? Más que carne es espíritu ministrador, está ministrando en el espíritu, ¿sí? Está sustentando desde el espíritu, pero es voluntario, ¿sí? No lo hace por una paga. Pero más allá de que a veces el ministro suele ser pagado, ¿sí? En muchas organizaciones se utiliza, debe ser pagarle. Más allá de que ese tipo de paga, está la paga de la cual hablábamos recién, ¿sí? El hecho de que yo sirvo al señor y yo voy a tener mi recompensa. O sea, voy más allá, más por la recompensa que por el servicio. El servicio tiene que ser voluntario, más allá de que sí o sí el señor me paga y fieles para pagar. Yo no puedo ir a por eso. Soy como los bomberos de la Argentina, eran voluntarios. Era voluntario, ¿sí? Más allá de que el señor tiene una paga. El espíritu que a mí me tiene que sustentar, ¿sí? Y para que yo después aprenda lo mismo, fíjese. Porque si yo aprendo de eso, si yo aprendo de eso, dice el versículo que sigue, entonces yo aprendo de eso y entonces yo después le enseño a otro. Primero soy enseñado yo y yo después enseño. ¿Y con qué enseño? Con el mismo espíritu. Sustento con el mismo espíritu que sigo sustentado, ¿sí? Ahora, vamos al verso 11. El 10. Verso 10. El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Fíjese que primero le pide que le renueve un espíritu recto, ¿sí? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que haya un espíritu recto dentro de mí para yo después responder al espíritu que me va a sustentar. ¿Sí? Haz primero. ¿Sí? Renueva primero. Renueva primero mi espíritu. Que mi espíritu sea recto para que yo después responda al espíritu ministrador. Para que cuando me sustente yo pueda responder. Así después cuando me toque a mí enseñar, yo enseño a lo que dice el otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Entonces necesitamos renovar, ¿sí? Tener renovado, renovado el espíritu, ¿sí? El espíritu renovado para yo poder seguir con la administración. Ahora, estábamos hablando de esperanza, ¿sí? Estamos hablando de esperanza. Una esperanza que tiene que crecer. No me puedo quedar con la esperanza que yo tuve al principio. Al principio yo vine con una esperanza, me presentaron otra esperanza y caminé con una esperanza. Pero estamos hablando de que la esperanza está viva y tiene que crecer hasta ser la suprema. No me puedo quedar en el camino a ninguna esperanza, ¿sí? Pero tengo que ver cuál es la esperanza que me están ministrando. Sí, yo necesito reconsiderar eso porque necesito ser sustentado con una muy buena esperanza. Y para esto nos advierte el apóstol Pablo, ¿sí? Nos advierte Hebreos 6 porque necesitamos renovar, renovar el espíritu dentro nuestro, un espíritu recto, renovado, para que yo después me pueda exponer a que otro espíritu me sustente. Hebreos 6. ¿Se le perdió Hebreos? No, no he leído. Ah, más abajito, más acá, más para acá. Ahí va. Ahí va. Más abajito. Seis. Cuatro. A ver, cuatro. Fíjese lo que dice ahí. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados gustaron, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿sí? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, dice ahí, es imposible que sean renovados para arrepentimiento si han estado comiendo de la buena palabra, no de una palabra cualquiera, de la buena, de los poderes del siglo venidero. Gustaron, el cuatro dice, el cuatro. Fueron hechos partícipes, ¿sí? Participantes del mismo Espíritu, ¿sí? Participantes del mismo Espíritu. Gustaron de las cosas celestiales, fueron iluminados, ¿sí? Se les iluminó. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, imposible que esto sea. ¿Por qué no se puede renovar para arrepentimiento? Después de haber gustado es imposible, dice. ¿Por qué? Vuelva al uno. Al uno. Dice, por tanto ya, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? No otra vez con el fundamento del arrepentimiento, dejando ya los rudimentos. Dejen ya las primeras cosas. El arrepentimiento pertenece a lo primero, a los rudimentos, a las primeras cosas. Ahora vayamos a la perfección, vayamos adelante, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo es que le hemos dado la buena palabra, le hemos iluminado, le hemos iluminado, le hemos bajado el don celestial? ¿Cómo es que van a querer otra vez volver atrás, ¿sí? A los rudimentos, a lo primero, a las primeras cosas que le dieron. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de pensamiento, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a volver a otra vez cambiar el pensamiento del principio? ¿Cuál es la idea? Fíjense, cuando nosotros hemos llegado, hemos traído una mentalidad del mundo. La idea es cambiar la mentalidad por la de quién, por la del Señor, ¿sí? Entonces, vinimos con nuestra mentalidad. Hemos cambiado la mentalidad para decir, Señor, ahora ya no pienso como yo pensaba, como piensa el mundo, ahora pienso como vos pensás. De repente caminé todo un trayecto, se me iluminó, se me dio la buena palabra, fui participante del mismo espíritu. Se me sirvió toda la mesa, se me bajó lo celestial y de repente otra vez quiero que me cambie otra vez la cabeza, otra vez que ya no tenga el pensamiento del mundo y otra vez. A ver, no podemos, es imposible que, dice el apóstol Pablo, es imposible que esto suceda. No puede ser de que no hayan entendido nada, nada, ¿sí? Es imposible de que uno le tenga que pedir otra vez, Señor, cámbiame, estoy arrepentido, cámbiame mi manera de pensar. Después de que me han servido tantas cosas, ¿yo puedo pensar como el mundo? ¿Cómo voy a pensar como el mundo? Imposible. Entonces, no he estado comiendo, no he estado comiendo nada porque si no es imposible, dice el apóstol. Dice el apóstol Pablo en otra parte, dice, hablando de la iglesia, dice, no somos de los que retroceden. La iglesia, la iglesia conformada por el Señor, no retrocede, solamente avanza como la esperanza está viva y avanza. No puede retroceder una esperanza, no puede ser de que yo antes creía hasta aquí y ahora tengo que volverme porque no creo ni siquiera hasta ahí. Si de ahí tengo que avanzar, no puedo retroceder. Es imposible. No se puede retroceder. Eso quiere decir que si tenemos este problema, no es ese el problema, no es esa la dificultad. Porque es imposible de que uno vaya tan atrás, no se puede volver para atrás. La esperanza va avanzando, no retrocede. ¿Sí? Ahora fíjese. Búsqueme más, no, más para adelante. Pasando el 6, creo que, ¿dónde estábamos en el 6, el 4? A ver. 5, 6, a ver, siga, siga levantando. 6, 7. El 8, el 9. Pero en cuanto a vosotros, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Fue duro el apóstol para hablar, fue durísimo para hablar. Lo que les trata de mostrar, ¿sí?, que a pesar de que hablamos así, dice el apóstol, ¿sí?, estamos persuadidos, ¿sí?, de cosas mejores. Estamos persuadidos de que no podemos volvernos atrás y decirle, Señor, yo todavía no puedo cambiar la mentalidad del mundo. Yo todavía sigo enamorada de aquellas cosas o enamorado de aquellas cosas. Yo quiero seguir teniendo aquello imposible, imposible. Ahí el enemigo se está metiendo para no hacerte ver lo que has logrado, hasta dónde has llegado, hasta dónde has caminado. No puedes ser estorbado por eso, ¿sí? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿sí?, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Fíjese, le dice, hermano, ustedes lo han servido al Señor, ¿sí? Vuelvame el, creo que el que está arriba, el 10, a ver el 10. Dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo que ustedes han hecho. Ustedes han mostrado amor al propósito. Ustedes han mostrado amor y han servido a los santos y aún les están sirviendo. Lo han mostrado, ¿sí? Han mostrado su amor y Dios no olvida eso. Pero deseamos que cada uno muestre, ¿sí? Así como han mostrado antes, verso 10, póngalo de nuevo. Así como han mostrado, ¿sí?, un trabajo de amor, así como han mostrado un trabajo de amor sirviendo a los santos y aún sirviéndoles, hay que mostrar otra cosa, la misma solicitud, 11. Hay que mostrar la misma solicitud hasta el fin para certeza de la esperanza. Póngale el esbo. Así como has mostrado que amás al Señor, que amás la obra, que servís a los santos en lo que hayas servido, ¿sí? Ahora hay que mostrar, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, ¿sí? La misma. Porque hemos comenzado con una misma esperanza y hay que tener la misma solicitud. Solicitud, a ver. La misma, ¿qué? La misma, ¿qué más? Fervor. Fervor. Todo eso. La misma, ¿sí? Hay que mostrar ahora la misma, ¿sí? La misma velocidad, la misma prisa, el mismo fervor, la misma diligencia, el mismo esfuerzo que los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Quítelo. Muestre la misma hasta el fin para, para la plena certeza de la esperanza. Para saber que estamos en la misma esperanza. Porque necesitamos estar en la misma esperanza y en la suprema esperanza. Y necesitamos mostrarlo, así como hemos mostrado, ¿sí? Que tenemos amor para el Señor, amor para el propósito, amor para servir a los santos. Ahora hay que mostrar que andamos con la misma solicitud, la misma rapidez, el mismo anhelo, el mismo fervor. Hay que mostrarlo. La misma actitud voluntaria, ¿sí? Para certeza de que estamos en la misma esperanza. Porque puedo estar en la esperanza de otro. No en la misma con la que está funcionando el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener la misma. Ahora fíjense, el apóstol Pablo lo que les dice, aunque hablamos así de duro, ¿sí? Con lo duro que hemos hablado anteriormente, yo tengo la plena certeza, vamos a leerlo de nuevo. ¿El 9? Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así de duro, para que no sea que vuelvan atrás de nuevo y otra vez anden de nuevo. Detrás del arrepentimiento. Si ya vamos avanzando con un montón de cosas, ustedes tienen que estar persuadidos. Y tengo parte de la esperanza a la cual vamos, es estar persuadidos de lo que vamos creyendo, ¿sí? Que nada me haga volver. Si tengo que luchar con eso, pues lucharé. Yo tengo una esperanza. No puede ser que ahora me venga esta otra esperanza a querer distorsionarme mi esperanza. ¿Sí? Entonces, luche esperanza contra esperanza, pero no se vuelva atrás porque es imposible, ¿sí? Es imposible volverse atrás. Fíjese, es imposible porque, fíjese, no, a ver más atrásito. Más, más, más. Más. A ver, si lo tengo anotado. El 6. No somos de los que retroceden para perdición. Dice, porque los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, ¿sí? Al Señor y exponiéndole a vituperio, ¿sí? Exponiéndole a burla. Exponer al Señor otra vez a burla. Usted sabe que exponerlo al Señor otra vez a burla sería exponer la iglesia a vituperio. ¿Sí? Ahora dice, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Usted sabe que la crucifixión del Señor fue para todos, ¿sí? Entonces, si el Señor murió para con todos y es rico para con todos y en la crucifixión de Él, el apóstol Pablo le habla a los gálatas en cuanto a eso, dice, a Cristo crucificado fue claramente expuesto delante de vosotros, de que Él ha muerto por nosotros. Entonces, yo, ¿cuándo puedo llegar a crucificar al Señor de nuevo para mí mismo? Vamos a volvernos a Ecclesiastes. Y eso necesitamos entenderlo, que yo no puedo llevar otra vez a crucificar al Señor para mí mismo. Por eso necesito estar sentado en una mesa correcta, en la mesa yo necesito saber que yo ya no me puedo mover como un niño, moverme como un niño, haberme sentado en la mesa de inmadura, una mesa donde yo voy a por ese gozo, ¿sí? A por ese vino en vez de ir a lo que me fortalece, porque si no voy a lo que me fortalece, fíjese, si yo no como para reponer fuerzas, ¿sí? Dice el verso 18 que por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Claro, si yo no tengo fuerza para nada, ¿sí? No tengo fuerza, no solo que no tengo fuerza, me la pasé bebiendo hasta la mañana, como dice el versículo anterior. Entonces, ¿qué? No tengo ni fuerza ni gana. No tengo ni fuerza ni ganas, ¿sí? Para arreglar el techito. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? No tengo ganas de arreglar el techito. Y dice que por la pereza se cae, se cae el techito por no estar ni con ganas ni con fuerzas de arreglar el techito. Otros días decíamos que cuando un hombre era crucificado, se crucificaba en el madero que era la viga de su techo. Allí se crucificaba, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿sí? Ya hemos sido crucificados con Cristo, ¿sí? Ya hemos sido crucificados con Cristo. Entonces, nosotros no podemos todas las veces, ¿sí? Estar sacando otra vez el techo, ¿sí? Otra vez el techo porque yo necesito en algún momento de que mi techo se comience a fortalecer. Ahí dice dos cosas. Se cae el techo, ¿sí? O se llueve la casa. Porque, claro, fíjese. O quito la viga y se cae el techo o se pudre la viga. Se pudre la viga, ¿sí? Se pudre y se cae el techo porque dice por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces, la casa tiene gotera, se llueve la casa, se pudre la viga y se cae. Por no poder sostenerlo, ¿sí? ¿Por qué no pude sostener ese techo? Y estamos hablando de un ministerio o de un sistema pensante, ¿sí? De un sistema pensante, el mío, ¿sí? O el sistema pensante que vamos llevando como iglesia. Como iglesia también vamos llevando un sistema pensante del cual no podemos retroceder, hermano. Claro, de repente voy a retroceder. Después de las dimensiones de palabra va a retroceder. Ahora ya no sé si vamos a poder ser equitativo al libro. Ya no sé si vamos a poder cantar lo que acabamos de cantar. Soy santo como tú o soy digno, ¿sí? Me cansé del camino. Cantemos de nuevo otra cosa porque no se puede volver atrás. Ahora, que uno tenga ese tipo de luchas, claro que las va a tener. Pero peleela. Será esperanza contra esperanza porque es imposible volvernos para atrás. Ya ese camino ya lo hicimos. Ya estuvimos peleando. Apenas llegué. Cuando llegué ya peleé eso, ¿sí? Mi mentalidad ya la peleé. Cambié mi mentalidad por la de Dios. Y ahora tengo que seguir por la que Él me va llevando con la esperanza, con la que Él me va llevando y creyéndole en todo. Porque si no, se me va pudriendo, se me va pudriendo, ¿sí? Y lo que quiero hacer de nuevo, otra vez crucificar para mí, otra vez al Señor, ¿sí? ¿Otra vez volver a pasar por lo mismo? No. El Señor ya fue crucificado, el Señor ya hizo su parte, yo ya pasé por ese lado. Yo no puedo volver a retroceder, yo tengo que ir avanzando a la esperanza donde Él me va llevando. Una de las cosas que hace suceder de que se llueva la casa, Proverbios 27.15. Fíjese lo que hace podrir, podrir la viga, o pudrir. Lo que pudre la viga, 27.15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rensillosa son igual. Es igual. Una gotera, una gotera continua, el hecho que se llueva la casa es figura de una mujer rensillosa, ¿sí? ¿Qué es lo que es una mujer rensillosa? Póngale el esbo. Usted sabe que una mujer rensillosa es una pendenciera, ¿sí? Una que vive peleando. Conflictiva. Conflictiva. Contienda, discordia, pleito, rensilloso. ¿Y qué más? Fíjese la primera. Concurso. Este es uno de los dramas de la gotera continua y que hace que se pudra la viga principal. La viga principal de mi techo y del techo de la iglesia es el pensamiento que Dios quiere ir llevando. Un pensamiento que tanto ni personal ni como de iglesia puede retroceder. La iglesia tiene que avanzar en la medida de pensamiento. Si no, se me va a caer o mi techo o el techo de lo que vamos llevando. Se va a caer. Se va pudriendo y se pudre cuando hay una gotera continua. Donde hay peleas, donde hay rencillas, ¿sí? Ahí hay gotera continua. Hay una gotera continua porque no estoy entendiendo, no estoy entendiendo. No he comido lo suficiente como para fortalecer el techo. Decíamos que en Eclesiastes el techo se caía porque el que había estado en el banquete, había banqueteado hasta la mañana, no comió. Entonces no tiene ganas de ir a arreglar el techo de nadie. Que si yo estoy bien comido, yo tengo el techo arreglado. A mí no me va a caer ninguna gotera. No puede haber rencilla, no puede haber pelea cuando yo he entendido, cuando yo estoy entendiendo el propósito de la palabra. Si yo voy yendo por donde va el Señor, hay cosas que ya no pegan, hermano. Vuelvo a decir lo que dice el apóstol Pablo, es imposible, es imposible. Pero mucho menos hacer de esto un concurso. Fíjese, nosotros vamos a más. El jueves decíamos, tenemos que ir superándonos todos, ¿sí? El jueves hablábamos de que las cosas tienen que ir siendo cada vez mejores porque así lo ha determinado el Señor, que nosotros vayamos de gloria en gloria, de poder en poder. Si yo manifiesto una gloria, el que va detrás de mí tiene que manifestar una gloria mayor. Es lo que dice el Señor. Y yo así tengo que verlo y así tengo que llevarlo, ¿sí? Decíamos, hasta aquí a lo mejor no ha sucedido, porque claro, ha habido celo de parte del que está acá, la gloria que desparrama quiere que nadie le pise el poncho, ¿sí? Hasta aquí ha sucedido eso y no puede suceder nunca más. Esto tiene que ir en crecimiento, ¿sí? Pero no es un concurso tampoco. A ver quién da más. Acá estamos corriendo una carrera, recién dijimos, la solicitud era ir con ligereza a la posa, ¿sí? Acá no me puedo detener. La iglesia corre, el Señor corre, yo corro, ¿sí? Pero no para concursar con otro. Yo no estoy concursando con nadie, estoy haciendo mi propia carrera, ¿sí? Vieron la propaganda esa de la chica que se cambia la zapatilla y es ella misma la que va. Estamos haciendo una competencia con nosotros mismos, ¿sí? Estamos haciendo un récord Guinness con nosotros mismos de irme ganando tiempo a lo que yo he hecho, ¿sí? Pero yo no corro la carrera, o si bien la corremos todos juntos, pero no es que es una competencia. No es un concurso a ver a quién le gano, yo sé más, yo tengo más palabras, tengo más gracias, tengo... No, no es eso. Ahí hay rencilla. Donde hay concurso hay rencilla. Allí se me moja la viga y entonces ahí sí que... ¿sí? Porque no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Entonces veo que otro me supera, que yo no llego, que yo no voy, o que sí yo estoy llegando. No entendí nada. Si no entendí nada, vuelvo a decir lo que decía Eclesiastes, no estoy comiendo lo que debería comer. Porque si estoy comiendo de lo que tengo que comer, de la buena palabra, del dolce celestial, si estoy en el mismo espíritu, si todo es imposible, imposible que recaiga. Entonces necesitamos revisar eso, ¿sí? Necesitamos revisar eso porque... Uy, qué tarde se me ha hecho. Qué lástima, porque tenía unas cosas más lindas. Se la tiro rápido. Se la tiro rápido. Bienaventurada Lucas 1, 45. Ya, lo hacemos rapidísimo. Lucas 1, 45. Tenemos que ser bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados. Necesitamos llevar esta bienaventurada esperanza, ¿sí? La supereminente esperanza. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sí? Por eso es que necesitamos tener una misma esperanza, ¿sí? Porque necesitamos creer lo que el Señor dice ahí, lo que le fue dicho de parte del Señor. Según lo que el Señor me haya dicho, eso se me va a cumplir. Por eso es importante que es lo que me dicen, ¿sí? Esto lo vamos a seguir otro día porque está muy bueno. Bienaventurado la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Usted sabe que esta palabra fue para María, ¿sí? ¿Y qué se le fue dicho a María? De que estaba gestando uno que iba a nacer por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que creer exactamente lo mismo. Bienaventurada esa esperanza, la que cree en eso. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada toda la generación, ¿sí? La generación de víbora, la generación perversa. Todas las generaciones me van a decir bienaventurada. ¿Por qué? Porque se va a ver desde dónde parte el gozo. El gozo no es por tomarme unos vinitos, ¿sí? El gozo es por haber comido la palabra y que tenga el resultado, ¿sí? De que todos tenemos la misma esperanza y vamos a la misma cosa, ¿sí? Ya la profundizaremos esto, si no es en la radio, lo profundizaremos el martes. Pero necesitamos ir a por esa esperanza gloriosa. Hay una misma, dice el Señor, hay una misma. Tienen que ir con ese mismo Espíritu, esa misma esperanza, ¿sí? A ese llamado y a esa misma esperanza que es la bienaventurada. ¿Qué es lo que era la bienaventurada? Doblemente feliz. La suprema. Vale, póngase de pie que oramos y así nos vamos antes que se caiga Tiquico. ¿Cómo se llamaba el que se cayó de la ventana? Eutico. Se nos va a caer el eutico de la ventana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra gloriosa. Señor, te damos gracias por esta invitación a la esperanza a la cual tú nos estás haciendo, Señor, desde hace un par de semanas, Señor, en la que, Señor, nos has mostrado tantas cosas, tantas gloriosas cosas, Señor. Señor, esperanza, Señor, a la cual queremos abrazar y que nos abrace. Señor, que esta esperanza gloriosa, Señor, esta que está en tu corazón, la que está en tu mente, la que está en tu diseño, Señor, en la que tú tienes preparada desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros andemos en ella. Señor, a esa esperanza queremos abrazar y sentirnos abrazados por ella. Por eso, Padre de la gloria, yo en esta hora, Señor, oro para que esta iglesia, esta gente que está acá, Señor, estos siervos y siervas tuyas, estos, Señor, que tú has llamado, Señor, aquellos, Señor, que tú has llamado con un propósito, con una vocación, de una misma esperanza, Señor, por eso es que estamos en este lugar. Señor, sean abrazados por esta suprema esperanza, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, para que sus techos, Señor, y el techo que tú nos has puesto, Señor, se sigan manteniendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.